Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ayer por la noche se llevó a cabo la alfombra roja de la obra de teatro Cuentas Muertas. Ahí Leti Calderón compartió que nunca le ha dicho a su hijo Luciano que tiene síndrome de Down, ni se refiere a él como un niño diferente. Yo le exijo a mi hijo porque sé que me lo puede dar y es un niño muy inteligente, es como le digo, tú eres muy inteligente y se nota. La educación es igual, lo regaño por lo mismo, los castigo por lo mismo, los beso por lo mismo, les exijo lo mismo. O sea, los dos tienen que levantar sus platos, los dos tienen que tender su cama, los dos tienen que hacer su tarea solos, los dos se tienen que dormir solos. Los dos tienen que aprender, obviamente uno aprende más rápido que el otro. No sé si algún día me tenga que sentar a hablar con él, de decirle, oye, tú tienes síndrome de Down. Yo creo que no hace falta. El primer actor Ignacio López Tarso está a punto de terminar la temporada de la obra El Cartero y habla de la experiencia de cobijar a nuevos talentos como Sofía Castro. El cartero me gusta mucho, lo disfruto mucho, lo gozo mucho. Me gusta el personaje, me gusta la obra, me gusta el reparto. A pesar de su poca experiencia, está muy bien Sofía siempre. Desde la primera función que hizo aquí conmigo, estuvo estupenda. Nunca ha tenido fallas. Aunque tiene mucho trabajo, Arad de la Torre se da tiempo para su familia y aclara que no está distanciado de su hermano Ulises de la Torre, como se ha rumorado. Siempre hay tiempo para la familia. Mi familia es una prioridad ya en mi vida, o sea, no hay otro camino ya en la vida que no sea mi familia. Ya no hay otra posibilidad. Mi tiempo está dedicado a ellos, a mis hijos, a mi mujer, a mi familia. Mi hermano y yo, no, mi hermano y yo estamos más unidos que nunca. Somos grandes amigos, somos los mejores amigos. Mis hijos lo adoran y aquí está la prueba de que está con nosotros. Lo que pasa es que los dos hacemos teatro, entonces casi no nos vemos. Los dos estamos, cuando hacemos teatro no nos vemos. Y Nora Salinas comparte sus secretos para verse y sentirse bien, además de estar abierta al amor luego de dos relaciones que terminaron por haber sido víctima de maltrato. Yo como cada tres horas, como muy sano, hago ejercicio, me gusta dormir, como mucha agua. Soy muy consciente de lo que me hace bien y de lo que me hace mal y eso es importante. Disfruto mucho mi vida y estoy en paz y estoy contenta con lo que tengo y eso es importante porque eso se refleja. Que venga lo que, mira, tengo los brazos abiertos, que caiga lo que tenga que caer. Informó Roy Ramírez. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.